Una vaguada se desplaza entre el noreste del mar Caribe y Nicaragua, provocando lluvias ligeras y tormentas eléctricas, según el pronóstico del clima que brinda el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación y Atención de Desastres. Se esperan temperaturas de 29 a 35 grados soleado temporalmente por la mañana, mientras por la tarde nublados, lluvias de ligeras a moderadas y tormentas eléctricas en varias partes del Pacífico, de 26 a 35 grados, en la zona norte y central nublado con lluvias de ligeras por la mañana, con lluvias y tormentas eléctricas por la tarde, en la región norte y central, de igual manera de 29 a 31 grados en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, con lluvias fuertes en varias partes, con mayor ocurrencia de lluvias en la región Caribe Sur y la Franja Costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.